Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy le tengo otro property tour. El día de hoy tenemos un nuevo property tour en una hermosa propiedad de dos dormitorios en Punta Cana para la renta vacacional. Estamos ahora ubicados en la sala, la hermosa sala que tenemos. Aquí está con un sofá de tres plazas, con dos sofás adicionales, individuales de una, su televisión y aquí viene una hermosa vista al jardín y parcial a la oficina. Entonces, esta propiedad mide 135 metros y tiene dos habitaciones, dos baños y medio con vista al campo de golf en paralelo, en la otra terraza, no sé si lo pueden ver y aquí tiene el área de comedor que es muy importante para que se tienen sus cenas. El área de comedor cuenta con un amplio comedor de seis sillas y aquí nos vamos a dirigir a lo que es el área de la cocina. El área de la cocina es sumamente completa donde ustedes pueden ver a lo que a mí me encanta. Tiene también sus microondas, su cafetera, su tostadora y blenderina flanegura. También esta propiedad de dos dormitorios para la renta vacacional tiene todos los esensos y tecitos de alucina por si ustedes quieren comprar sus bebidas y quieren compartir con sus amigas. Y aquí seguimos entonces con el dormitorio principal. El dormitorio principal tiene, que no es muy común, una amplia cama king side. En el dormitorio principal como pueden ver aquí tenemos una cama king side y tenemos vista al campo de golf. Y también tenemos televisión en las habitaciones, aires acondicionados que están por aquí arriba y abanico de pecho. También cada habitación o dormitorio cuenta con su baño hecho en coralina, con su ducha, tiene el área del lavamanos y tiene también caja fuerte con un working closet súper amplio. Entonces seguimos por aquí, donde nos vamos a dirigir a lo que es la habitación secundaria que tiene dos camas twin. Aquí están las camas twin súper lindas, lo pueden ver con sus aires acondicionados. Seguimos en la habitación secundaria donde aquí tenemos dos camas twin totalmente preparadas y cada dormitorio como les dije tiene su aire acondicionado y su abanico. Aquí nos vamos a dirigir al baño que también la propiedad tiene su walking closet, un amplio walking closet, también tiene su área del lavamanos y tenemos el segundo baño hecho en coralina. En la propiedad cuenta con una hermosa vista al campo de golf y también cuenta con unos mumbres interior y un amplio balcón. Donde, ya estaba contando, también la propiedad cuenta con scream en todas las ventanas, donde pueden abrir sus ventanas sin entrar en el lugar. Y también cuenta con este medio baño, que es el medio baño para visitas. Bien, entonces aquí en la sala es algo muy importante que tienes aire acondicionado y también abanicos de becho en el área de la sala. Y bueno, esta propiedad tiene un servicio en particular que incluye la electricidad en el costo de la sala. Esta es la cocina con todos sus esencias. Aquí tenemos lo que es el lavaplatos, también tenemos estufa eléctrica y tu horno, una amplia nevera también. Y tenemos otro baño más donde los huéspedes se pueden quedar. Y aquí volvemos, que es la parte que más me gusta de la propiedad, a la terraza que tiene una hermosa vista al campo de golf. Aquí está. Esto es sencillo, ustedes pueden hacer todas sus reservas a palmgreenvacations.com Ustedes pueden hacer todas sus reservas a palmgreenvacations.com Y pueden seguirnos en todas las redes sociales, arroba palmgreenvacations.com Y no olviden enviar sus reservas a info arroba palmgreenvacations.com Bye bye! Hola a todo el mundo, aquí les voy a enseñar el área de la piscina, que es una de las áreas que más me encanta en la residencial. Tenemos una amplia piscina, que parece un tipo de playa, que tiene esta entradita aquí, así lo pueden ver. Y pueden nadar sin ningún tipo de inconvenientes. Aquí obviamente hay unas reglas de la piscina, donde tienen que guardar ciertos requisitos para poder bañar, morar y todo eso. Entonces allá atrás hay como si fuera un hermoso recebo, donde se pueden sentar y si quieren trabajar, como ahí está su piscina y todo eso. A mi me encanta, es una de las, es una de las, es una de las más hermosas que he visto en todas las redes sociales. Para reservas sumamente fácil, palmgreenvacations.com Nos siguen en las redes sociales, palmgreenvacations.com Y nuestro correo, info palmgreenvacations.com Bye bye!